Hola, hoy les traigo un excelentísimo abono casero para lo que son los anturios y esto lo vamos a utilizar la cáscara de huevo que nos provee un excelentísimo potasio para lo que son los anturios y lo que vamos a utilizar son dos cáscaras de huevo porque solo vamos a abonar una mata y de esta manera es como lo vamos a preparar bueno, de esta manera es como nos tiene que quedar el abono miren que excelente abono natural lo que vamos a hacer acá es abrirle como una zanjita alrededor ahora tomamos una cucharada del abono que hicimos y se lo ponemos alrededor de lo que es el anturio miren, acá venimos y lo que hacemos es tapar el abono bueno, se lo colocamos a cada 15 días y luego que ya hemos abonado le podemos poner el agua lo regamos de esta manera y lo regamos a cada dos días para que los anturios se mantengan así preciosos vale vale